En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. San Aníbal, María de Francia, ruega por nosotros. Hermanos, seguimos tratando de hacer algunas reflexiones sobre lo que es la oración, para así poder llegar a tener unos fundamentos bien sólidos, según como nos enseña nuestra Madre Iglesia, y poder comprender y poder vivir la oración según los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. ¿Cómo es esa oración que nos invita Jesús en esa doctrina de la Divina Voluntad? Hemos hablado sobre la naturaleza de la oración, sobre la esencia de la oración, sobre la necesidad, y hoy quiero resaltar algunos puntos. en vista a que estamos en estos días preparándonos para celebrar en la Iglesia, y para renovar y para recibir esa venida de Pentecostés, esa venida de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, a los apóstoles, a María Santísima, y a algunas personas más que se encontraban reunidas en oración, hablábamos sobre la oración vocal, sobre el segundo grado de la oración, que es la meditación, de la importancia y necesidad vital de la meditación, para nuestro progreso, en eso que decimos que es relación íntima con Dios, en eso que nos han enseñado los santos, y la doctrina de la Iglesia, como el respiro del alma, como el recordar del corazón, como esa unión estrecha, íntima, personal, con ese Dios que tanto me ama, con ese Dios que es Padre, que es Hijo, y que es Espíritu Santo, y que cada persona divina, en unos excesos, exagerados de amor hacia nosotros, se manifiestan para invitarnos, y para compartirnos su misma vida divina, el Padre Celestial se manifiesta en la creación, creando todas las cosas, por Cristo, con Cristo y en Cristo, revelándonos, qué tamaño es su amor, revelándonos, qué tamaño es Él como Dios, y que su gloria está contenida en cada átomo del universo y del cosmos entero, todo esto con una finalidad específica, hace la creación pensando en nosotros, para que nosotros, nos gozásemos de esa creación, viviéramos y sometiéramos y domináramos, esa creación, así como nos lo habla el Génesis, después de que, hacia el hombre, le da la creación, para que se recree en ella, para que encuentre, todo ese amor depositado, en cada átomo del universo, en cada partícula del universo, por eso le presenta toda la creación al hombre, para que la domine, para que le ponga un nombre, y para que sigan esas, esa actividad, de amor, de conocimiento, de plenitud en plenitud, porque conocimiento, es compartirnos, lo que esa otra persona nos quiere dar, es compartirnos su ser, Dios Hijo, se nos revela, en un tiempo, y espacio determinado, haciéndose hombre, para saldar las cuentas, después de que el hombre, se revela contra Dios, con el pecado original, hasta el momento, de hoy, para salvarnos, de la condenación eterna, para salvar la deuda, que teníamos, con ese Padre Celestial, que había hecho, tanto por nosotros, y que nosotros, con nuestra desobediencia, y nuestro pecado, nos apartamos, de su semblante, de su compañía, de su presencia, el Hijo, se nos revela, nos da a conocer, de nuevo, el proyecto, de Dios, sobre la creación, y sobre el hombre, restablece, esa unidad, quebrada, y como estábamos, insistiendo, en los audios, restablece, la unidad, quebrada, que nosotros, rompimos, con nuestro Padre Celestial, con Dios Padre, quiero insistentemente, tocar ese punto, porque realmente, es el centro, del, de la vida, y enseñanzas, de Jesús, darnos a conocer, a su Padre, devolvernos, esa relación, que tenía el hombre, antes de pecar, con el Padre Celestial, devolvernos, la confianza, eliminar, de nosotros, esa falta, de amor, porque el pecado, es eso, falta de amor, y la oración, nos conduce, a llenar, de nuevo, esas faltas, de amor, que nosotros, cometemos, y llenamos, esas faltas, de amor, amando, y amamos, y aprendemos, a amar, en la medida, en que conocemos, en la medida, en que conocemos, a Dios, y en la medida, en que nos conocemos, a nosotros mismos, y al conocernos, a nosotros mismos, nos buscamos, y utilizamos, los medios, que Jesucristo, nos dejó, con su obra, de la redención, para presentarnos, dignamente, de nuevo, ante esa presencia, divina, del Padre Celestial, para continuar, el proyecto, para continuar, esa voluntad, que Dios, había, planeado, con nosotros, desde la eternidad, porque, desde la eternidad, nosotros, existimos, en Dios, en su pensamiento, y fuimos, hechos, para una finalidad, esa relación, entonces, con nuestro Padre Celestial, debe ser, de nuevo, ligada, debe ser, de nuevo, restaurada, y en Jesucristo, en su humanidad, se reestablecen, todos los vínculos, rotos, con nuestro Padre Celestial, en su humanidad, dentro de su humanidad, Dios Padre, nos ve a nosotros, tal y cual, existíamos, en su mente, antes de todos los tiempos, porque en Cristo, se hacen las paces, entre el cielo, y la tierra, Jesucristo, paga la deuda, a su Padre Celestial, por nosotros, y nos presenta, dentro de su humanidad, de nuevo, santos, e inmaculados, en su humanidad, gloriosa, de la resurrección, Jesucristo, se presenta, ante Dios Padre, y en su humanidad, Él nos injertó, y en su humanidad, somos injertados, con el bautismo, su humanidad, ascendió a los cielos, en estos días, celebrábamos, esa despedida, de la humanidad, de Jesús, de aquí en la tierra, y esa humanidad, gloriosa, nos contenía ya, pero nos toca, hacer nuestra parte, en el tiempo, y unificarnos, a esa voluntad, a esa obra, redentora, demostrando, que tanto queremos, con nuestros actos, y para conocer, perfectamente, a Jesús, sus obras, sus palabras, debemos recibir, el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, es el Señor, y dador de vida, todo lo que en la iglesia, se conoce, como la gracia, es obra, del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, nosotros, podremos decir, Jesús es el Señor, y podremos dirigirnos, al Padre Celestial, para decirle, Padre mío, Papito mío, Él es quien, hace esa obra, porque Él es quien, nos da, y nos revela, en plenitud, a Dios Padre, y a Dios Hijo, y nos vamos, por la gracia, de Jesucristo, a recibir, al Espíritu Santo, para dirigirnos, al Padre, esta sería, la finalidad, de nuestra oración, dirigirnos, al Padre Celestial, con toda la confianza, de un Hijo, cuando nos alejamos, del Padre Celestial, nos alejamos, por miedo, porque el pecado, infunde en nosotros, desconfianza, y para restablecer, entonces, de nuevo, esa confianza, debemos realmente, tener ese Espíritu, de Jesús, y que Él, con tanto amor, y con todos los excesos, de amor de su corazón, nos lo envía, ese día, de Pentecostés, el último audio, que fue corto, les invitaba, que realmente, nos entráramos, en estos días, a que nuestra oración, sea una sola petición, danos, tu Santo Espíritu, ven, Divino Espíritu Santo, a reinar, en nuestros corazones, primero, porque es lo que Jesús, nos dice que pidamos, y porque es lo que más, nos conviene, y porque es lo que, el Padre Celestial, quiere darnos, que, le debemos pedir, al Padre Celestial, su Espíritu, en el Catecismo, de la Iglesia Católica, lo que acabamos de decir, nos lo explica, muy concretamente, de este sentido, en el numeral 257, Dios, es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso, Dios, es amor, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Dios, quiere comunicar, libremente, la gloria, de su vida, bienaventurada, tal es, el designo, benevolente, que concibió, antes, de la creación, del mundo, en su Hijo amado, predestinándonos, a la adopción, filial, en él, es decir, a reproducir, la imagen, de su Hijo, gracias, al espíritu, de adopción, filial, este designio, es una gracia, dada, antes, de todos los siglos, nacido, inmediatamente, del amor, trinitario, se despliega, en la obra, de la creación, en toda la historia, de la salvación, después de la caída, en las misiones, del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación, es la misión, de la iglesia, pasamos, al numeral, 260, el fin último, de toda la economía divina, es la entrada, de las criaturas, en la unidad, perfecta, de la bienaventurada, Trinidad, pero desde ahora, somos llamados, a ser habitados, por la Santísima Trinidad, si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, en él, esta, es, la voluntad, de Dios, según la iglesia, y todas, las obras, de esa Santísima Trinidad, es para que, las criaturas, entremos, a la unidad, perfecta, de la bienaventurada, Trinidad, hermanos, esto, es, lo más grande, que puede haber, en la tierra, simplemente, si nosotros, conocemos, lo que significa, la Trinidad Santísima, Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y que me digan, luego, que me anuncien, que yo estoy llamado, a vivir, dentro, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sería para que nuestro corazón, se estallara, pero, que es lo que hace, esos efectos, el conocimiento, de ellos, si yo no conozco, quiénes son ellos, mis entrañas, ni mi más mínimo, a todo de mi ser, se conmueve, y se alegraría, en querer vivir, dentro de ellos, que es lo que hace, y que es lo que mueve, nuestro interior, nuestra voluntad, nuestra memoria, y nuestra inteligencia, a querer vivir, sumergidos, dentro de ellos, el conocimiento, de ellos, mientras más conozco, más voy a desear, y mientras más desee, más voy a amar, y mientras más desee, voy a hacer todo lo posible, para adquirir eso, esa es nuestra finalidad, la entrada a las criaturas, en la bienaventurada Trinidad, por lo tanto, si conocemos, todas estas claves, que la iglesia nos da, comenzando desde este catecismo, en cuál es, en fin, nuestra finalidad, nuestro objetivo, ese objetivo, es el que vamos a hacer nuestro, y que vamos a estar, poniéndolo, como materia, en nuestra oración, porque lo propio, de la oración, es pedir, lo que nos hace falta, y querer amar, o corresponder, a ese amor, es unificarnos, a su voluntad, lo que nos va a hacer, a nosotros, inteligentemente, obrar, y pedir, si no lo, si no lo obtengo, es lo que los apóstoles, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús, inmediatamente, les enseña, dirigiendo, la mirada, de los hombres, hacia el Padre, que lo llamemos, como Padre, para que liguemos, de nuevo, nuestra unión, y nuestra relación, con el, como Padre, y así es que, empezamos nosotros, a santificar, su nombre, y luego, unificándonos, a su voluntad, tratando, de pedir, que se cumplan, los designios, de su voluntad, que es lo que, nosotros, debemos de poner, en nuestra oración, la finalidad, por la cual, fuimos creados, y el fin último, de toda criatura, y de todas las obras, tanto de la creación, de la redención, y de la santificación, que estamos viviendo, en este momento, es nuestra entrada, a la unidad, perfecta, de la bienaventurada, la trinidad, por lo tanto, es lo que, yo tengo que, poner, como primer objetivo, en mi oración, porque decíamos, la oración, es, una estrecha, unión con él, para amarlo, y pedirle, lo que necesito, y pedirle, que, me sea concedido, amarlo, como él merece ser amado, para qué, porque ahí, está la vida eterna, por eso, la oración, es el respiro, del alma, la oración, es el alimento, del alma, fuimos creados, para vivir, dentro de él, y desde ahora, somos llamados, a ser habitados, por la santísima trinidad, si alguno, me ama, dice Jesús, guardará, mi palabra, y mi padre, le amará, y vendremos, a él, y haremos morada, en él, y en el bautismo, nosotros recibimos, y somos injertados, en el cuerpo, en el cuerpo, místico de Cristo, recibimos, la fe, la esperanza, y la caridad, esas virtudes, sobrenaturales, que nos hacen, vivir, la vida, de Dios mismo, somos templos, del Espíritu Santo, y la trinidad, comienza, a morar, en nosotros, y ahí, se cumple, si realmente, nosotros, vivimos, dentro de Dios, y él, vive, dentro de nosotros, se cumplen, esas palabras, también, que encontramos, en las sagradas escrituras, vendrán, los tiempos, en los que, los adoradores, adorarán a Dios, en espíritu, y en verdad, se cumplirá, entonces, perfectamente, ese, orar, sin cesar, toda nuestra vida, será, espiritualizada, será, una oración, continua, pero es en la medida, en que conozcamos, quién es ese Dios, para yo desear, vivir, dentro de él, sentir la necesidad, de estar siempre, ante su presencia, y la oración, es esa presencia, íntima, con él, pero no, no es, de unos ciertos momentos, en ciertos momentos, voy a orar, pero otros momentos, estoy fuera de la oración, y por eso me ocupo, de las cosas del mundo, no, Dios, conozcamos a Dios, Dios, quien es Dios, está en todo lugar, sí o no, todo se debe convertir, en una continua oración, lógicamente, habrá momentos, de una oración, más íntima, con él, donde, estoy frente a frente, a esa persona, que tanto me ama, y que yo tanto amo, pero no quiere decir, que hablando de la oración, son simplemente, espacios, en los que yo me uno, con Dios, y después, hay otros espacios, en que yo sigo, mi vida, para darle, al mundo, lo que me pide, no, eso es lo que quería, resaltar, de pronto, en este pequeño audio, resaltar, que la oración, es una presencia, viva de Dios, resaltar, de nuevo, la necesidad, del conocimiento, de Dios, la necesidad, de purificar, cada vez más, el conocimiento, que tengo, de Dios, hasta llegar, a ese concepto, inmaculado, de Dios, y de que mi oración, se debe centrar, en la finalidad, que él, me propuso, desde el momento, en que se decidió, crear al hombre, unificarme, a esa, finalidad, conocer, por medio, de su revelación, como lo dice aquí, el catecismo, y encontrando, cuál es la finalidad, y nuestra finalidad, hacerla, y pedirla, en la oración, esto es lo que, el Espíritu Santo, nos quiere regalar, llegar a este conocimiento, pleno y perfecto, pidamos, al Espíritu Santo, para que nos ilumine, y nos dé la ciencia, necesaria, para poder, conocerle, tal cual es, él, para poder, decirle, que Jesús, es el Señor, y para poder, dirigirme, con esa confianza, filial, hacia mi Padre, celestial, y por consiguiente, por añadidura, se desarrollará, en nosotros, esa vida, de relacionamiento, con nuestro prójimo, porque, allá, se debe, se debe, demostrar, nuestra oración, con nuestro prójimo, quienes somos nosotros, para ese prójimo, que nos necesita, no es simplemente, una vida, abstracta, sustraída, del mundo, por una contemplación, mística, no, es reconocer, de Dios, pero reconocerlo, en su totalidad, donde él, también, se encuentra, en el corazón, del prójimo, por lo tanto, mi relación, con el otro, con ese otro, ser humano, que yo me encuentre, va a ser, del mismo modo, como cuando estoy, en mi oración, y empiezo, a ver a Dios, en todo, y en todas las cosas, y así voy, a corresponder, y a, obrar, según él me indique, según las circunstancias, y las personas, que se me presenten, ahí es donde, yo voy a demostrar, que realmente, creo, que Dios, está en todas las cosas, y está en todas, las cosas, y en todos los seres humanos, y en todas, las circunstancias, no es simplemente, encerrarme, bajo llave, para quedarme con él, si es la, es el espacio, perfecto, y necesario, para la oración, pero no sigamos, dando ese mal ejemplo, supuestamente cristiano, que dentro de la iglesia, se comporta de una forma, y fuera de la iglesia, nos comportamos de otra, por eso, la necesidad, insistente, de pedir al Espíritu Santo, para que nos dé, la ciencia, la inteligencia, de reconocer a Dios, en todos, y obrar, en todos, y por todos, y para todos, así como Jesús, vino y obró, nosotros, recibiendo el Espíritu Santo, vamos a hacer las obras, que Jesucristo realizó, y él vino, para dar luz, amor, vida, al que lo necesitaba, no para abstraerse, en el monte, simplemente, orando a Dios, él se la pasó, haciendo el bien, dando a conocer, a ese Dios, del cual, él hace parte, del cual, es él mismo, y dando a conocer, a ese Dios, Padre, no nos olvidemos, entonces, de esta otra, forma externa, de vivir nuestra vida, cristiana, con el prójimo, y es el Espíritu Santo, los que nos dará, la fuerza necesaria, y la inteligencia, para reconocerle, podríamos decir, entonces, que, en este audio, podemos, pudimos tratar, una especie, de resumen, de lo que hemos dicho, los últimos, seis audios, enfocándonos, que se debe, dirigir la oración, a esa, unificándonos, a esa finalidad, por la cual, fuimos creados, que sería, conocer, perfectamente, a Dios, Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, vivir, dentro de él, y él, dentro de nosotros, con ese mismo, Espíritu de Jesús, y ese Espíritu de Jesús, también lo hizo, dar a conocer, a las demás criaturas, quien moraba, dentro de él, y por eso, nosotros debemos, también dar frutos, de nuestra oración, o sea, de nuestra unión, íntima, y estrecha, con Dios, y de ese conocimiento, que hemos adquirido, de él, para, compartirlo, con nuestro prójimo, y para responder, según, a todas las circunstancias, y a las personas, que nos encontremos, y si vamos, a realizar todas las cosas, pidamos, que la divina voluntad, la realice, en nosotros, para poder amarlo, como él merece ser amado, para poder corresponderle, con la misma medida, y peso, con el cual, él merece ser correspondido, para que no sea, nuestro pequeño amor, quien ame, sino su mismo amor, y su misma potencia, amándose, a él, en nosotros, y para que amemos, a nuestro prójimo, y realicemos, esas obras, de misericordia, con la misma medida, con la que él, la tuvo, hacia mí, con la que él, obró, hacia mí, con la misma misericordia, que él, me tuvo a mí, yo poderla, compartir, a mi prójimo, ven divina voluntad, ven a obrar, en nosotros, ven divina voluntad, ven a adorarte, en nosotros, ven a amarte, en toda la obra, del Padre Celestial, en todos los átomos, de la creación, te decimos, que te amamos, te glorificamos, te damos gracias, ven a dar gracias, por esa obra, de la redención, de Dios Hijo, por cada gota, de su sangre, derramada por mí, ven a amar, y a recoger cada gota, para llevarla, también a las criaturas, ven divina voluntad, para corresponder, el orden de la gracia, que Dios Espíritu Santo, realiza, desde la creación, del mundo, hasta hoy, en cada sacramento, en cada eucaristía, para corresponderte, por todo el amor, que nos das, cuando nos brindas, tu misma vida divina, en cada sacramento, queremos corresponderte, con tu misma potencia, por mí, y por todos, desde la primera criatura, hasta la última, junto, con María Santísima, y Luisa, y todo, para tu mayor gloria, oh Padre, para tu mayor gloria, oh Hijo, y para tu mayor gloria, Espíritu Santo, Amén.